que tal amigos de contacto informativo buenos días al nombre de nuestro amigo y compañero Omar Vázquez Valencia los saluda un servidor Carlos Santos nos encontramos sobre la carretera a las matas en el sentido que va de Minatitlán a Coaxacualcos hace un par de horas se registró una salida de camino por parte de un autobús de turismo que viajaba de Orizaba con destino a la ciudad de Coaxacualcos por razones desconocidas el operador perdió el control terminando fuera de la carretera entre el pantano recostado sobre su costado izquierdo del hecho dos personas resultaron lesionadas de 15 que viajaban en el autobús fueron atendidos por paramédicos mientras tanto hay personal de tránsito del estado junto con personal de grúas tratando de sacar la unidad del interior del pantano les informamos la vialidad sobre la carretera a las matas en el sentido que va de Minatitlán a Coaxacualcos ha quedado cerrada se estima que se mantenga así dos horas aproximadamente mientras realizan los trabajos correspondientes vía alterna por canticas para viajar a Coaxacualcos de Coaxacualcos a Minatitlán la circulación transcurre con normalidad sobre las matas únicamente el sentido que viaja a Coaxacualcos ha quedado cerrado reiteramos estiman que se mantenga así aproximadamente dos horas mientras realizan los trabajos correspondientes para poder sacar el autobús que terminó entre el pantano como podemos observar al fondo de la imagen ya están trabajando personal de grúas y tránsito del estado reiteramos la información se trata de un autobús que venía de Orizaba tenía como destino Coaxacualcos 15 personas viajaban a bordo de acuerdo con el reporte de tránsito del estado dos personas resultaron lesionadas fueron atendidas por paramédicos aparentemente nada de gravedad reiteramos nuevamente la vialidad a Coaxacualcos por las matas ha quedado cerrada aproximadamente dos horas se mantendrá así como vía alterna únicamente por canticas para viajar a Coaxacualcos de Coaxacualcos a Minatitlán las matas transcurre con normalidad un autobús de turismo el operador perdió el control por razones desconocidas terminando fuera de la carretera recostado sobre su costado izquierdo dos personas lesionadas de 15 que viajaban en el autobús aparentemente nada de gravedad el par de personas fueron atendidos por paramédicos mientras tanto ya están trabajando para tratar de sacar el autobús del pantano es el reporte que les tenemos esta mañana esto ocurre sobre la carretera las matas de Minatitlán a Coaxacualcos a nombre de Omar Vázquez Valencia un servidor Carlos Santos que tengan un excelente día